¿Cómo transformar nuestra propuesta de valor en recursos económicos? El Canvas es una herramienta visual que surge de un libro muy interesante que ha generado Alexander Osterwalder, que se llama La generación de nuevos modelos de negocio, y que ha sido co-creado con más de 470 personas que han colaborado en la utilización de este Canvas. Y seguidamente os explicaremos en qué consiste el Canvas. El Canvas, que es una herramienta visual, os la queremos presentar dibujando. Podéis dibujar en una hoja que tengáis en una pizarra un rectángulo de gran formato que subdividiremos en nueve bloques. En la parte inferior dibujaremos dos bloques en un espacio dividido por la mitad y seguidamente dibujaremos los siguientes bloques. Dibujaremos uno en el centro, este espacio lo dividiremos en dos, este seguidamente en dos bloques más. Hacemos los mismos en este lateral y de esta forma tendremos los nueve bloques del Canvas. Esta plantilla que hemos representado de esta forma sencilla que la hemos dibujado es nuestra herramienta visual para poder trabajar nuestra propuesta de valor y generar una idea de negocio. En el bloque número uno tenemos lo que sería la propuesta de valor. En este espacio indicaríamos cuál es nuestra idea. En este segundo bloque indicaríamos cuáles son nuestros consumidores, cuáles serían los segmentos de consumidores. Aquí los identificaríamos para poder trabajar de forma conjunta con el bloque número uno la propuesta de valor. En el bloque número tres tenemos la relación con el consumidor y en el bloque número cuatro tenemos los canales de comunicación. Toda esta parte de aquí es la parte emocional del modelo de negocio del Canvas. Aquí utilizaremos el color rosa que es el que representará las emociones. Por un lado representaremos lo que son los segmentos de consumidor. a través de diferentes dibujos que representarán las personas y los diferentes segmentos que ya veremos cuando trabajemos esta fase. En el bloque número tres podemos ver los canales de comunicación. Y en el bloque número cuatro la relación con los clientes. Los dibujos que lo pueden representar serían los canales un ordenador y la relación con los clientes pudiese ser una tarjeta de fidelización. La parte izquierda de este canvas estaría relacionada con todo el tema analítico y sería el backstage de nuestra propuesta de valor. Seguidamente identificaremos como bloque número cinco los recursos clave y las actividades clave y las actividades clave en el bloque seis. En el bloque siete identificaríamos quiénes serían nuestros partners estratégicos o las personas asociadas que nos ayudarán para poder generar nuestra propuesta de valor. Utilizando los conceptos que anteriormente hemos practicado en una actividad de la sesión anterior pues podéis ver cómo podemos representar según la propuesta de valor de cada uno de nosotros los diferentes bloques. En este caso los partners estratégicos han sido representados por personas colaborando y los recursos claves los pudiéramos representar ya sea por un grupo de personas o una serie de elementos que necesitaríamos. por ejemplo si necesitamos una tienda o un espacio para generar nuestra propuesta de valor. En el caso de las actividades clave pues pudiésemos representar un evento o una actividad de marketing de la siguiente manera. seguidamente tenemos lo que son los bloques número siete perdón, número ocho y número nueve que son los relacionados con el tema de costes y de recursos que estarían en la parte inferior del canvas. como habéis visto hemos utilizado una serie de colores que no son furtuitos y hemos utilizado el color rosa para identificar la parte más emocional que también representaría la parte derecha de nuestro cerebro y la parte más digamos analítica y lógica estaría representada por un color azul más frío que representaría la parte más analítica de nuestro cerebro. Y la parte de los recursos la tenemos identificada con el color verde y los dibujos que lo pudieran representar serían para el tema de costes todos los diferentes elementos del bloque pues tenemos los canales de comunicación los recursos clave y para el tema de flujo de ingresos pues lo pudiésemos representar con el símbolo de euros bueno, espero que os haya sido sencilla la explicación del canvas y os invitamos a que vosotros también la dibujéis la podéis representar de esta manera recordar que esta imagen la podéis encontrar en nuestro álbum de Pinterest y a esteena el 21,000 grito de entonces vamos a ver